Lo que quiero es, lo que quiero es, lo que quiero es, que yo lo que quiero es salsa. Si señor. Me invitaron a una fiesta debajo de una engrasada, comida, ron y cerveza para colmo a Chimiamar. Seguida me le acerqué, le prestes y bailaba, que ella me dijo que sí, que en la sal y salen cantando. Entonces el DJ yo me fui, le dije oiga mi paña, pongan música que sienta todo el que tenga esta sala. Este es mi oportunidad, no me la pierdo por nada, la mujer que a mí me gusta, la salsa que bendiga. Bueno, me pongan más que va, que yo lo que quiero es salsa. Que yo lo que quiero es salsa. No me la quema que me arrebata. Que yo lo que quiero es salsa. Me dan ganas de bailar hasta por la mañana. Que yo lo que quiero es salsa. Salsa por aquí, salsa por allá. Que yo lo que quiero es salsa. Dale duro a la tumba, toca la tumba. Que yo lo que quiero es salsa. Y que me den, que me den, que me den mi salsa. Que yo lo que quiero es salsa. Si no bailas con esta salsa, no tengo nada. Que yo lo que quiero es salsa. Baila pegadito, enséñale tu maña. Que yo lo que quiero es salsa. Tú no ves que la gente lo que pide es salsa. Que yo lo que quiero es salsa. Dame mango, dame mango, dame mango, dame mango por mañana. Con la salsa, mamá. Con la salsa, salsa rosa. Que mira mi gente como baile, como goza. Con la salsa, mamá. Con la salsa, salsa rosa. Que mira mi gente como baile, como goza. Las mujeres sabrosas. Como bailen con gogo. Mírala, mirrala, mirrala, mirrala como se bota. Como bailen con gogo. No importa que la pista esté levadosa. Como bailen con gogo. Y Rino, si Carlito o Vega tocan la salsa mofosa. Como bailen con gogo. Mami, no importa que te llame un gorda. Como bailen con gogo. Tú eres la que me sube la nota. Tú eres la que me pone la cosa. Como bailen con gogo. Hasta aunque estés tan monstruosa. Como bailen con gogo. Arrebatando la oradora. Conmigo le vas a acabar. Sigo bailando hasta sudar la última gota. Como goza. Como goza. Como goza. Conmigo le vas a bailar. Conmigo le vas a bailar. Tú no ves que la pista está revalosa. Conmigo le vas a bailar. Este negro sí te pone la cosa. Voy a mirar mi gordo. Oye, este negro sí se bota. Como baila. Como baila. Como baila. Y como baila. Déjala, déjala que se bota. Esta música me embruja. Soy el nicho de la baña. Conmigo le vas a bailar. Encantadora. Conmigo le vas a bailar. La música me acuerdo. Al bailador que esté en la cosa. Conmigo le vas a bailar. Dale vuelta, dale vuelta. Ponte la onda. Conmigo le vas a bailar. Cuando canto todo el mundo se arborota. Conmigo le vas a bailar. Baila, que baila, mueve, que mueve. Brilla, le brilla con esa jeva sabrosa. Para que respete. Así es que se baila. Así es que se canta. Así es que se tope una falsa sabrosa. Conmigo le vas a bailar. Como gozar. Como bailar. Como gozar. Con canarios. Y con clave. Trata ese tema. ¿Te acabó? Sí, ya va a bailar.